Panistas, muy buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes en el estado de Puebla. Más gusto estar en este camino de la victoria, en este sendero del triunfo, del triunfo de ustedes, el próximo 5 de febrero, en donde la militancia libre va a decidir un solo proyecto, y ese proyecto es el de ustedes, los militantes libres de Puebla. ¡Santiago! 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 Quiero agradecer la presencia, la organización, el apoyo que siempre he recibido de un senador que ustedes conocen muy bien, un senador que siempre se la ha jugado por Puebla. Me refiero a Humberto El Tigre Aguilar. ¡Santiago! ¡Santiago! También agradecer la presencia de todos los regidores, de Jaime, de Pedro, de Pati, por supuesto de José Luis, de todos ellos, grandes regidores del cabildo aquí en Puebla. También la presencia de mi amigo Apolonio, muchas gracias, un saludo a toda tu familia. De Guillermo Galán, que nos ha hecho el favor de estar organizando aquí este evento y toda la organización territorial aquí en Puebla. ¡Memo! ¡Muchas gracias! Del diputado, del diputado del Estado Vecino, de aquí de Tlaxcala, diputado Julián Velázquez, diputado federal, muchas gracias. ¡Muchas gracias! De nuestro amigo y compañero exdiputado, Gerardo, también te agradezco mucho tu presencia aquí con nosotros. Gracias por haberte sumado a esta campaña. Y por supuesto, como ustedes saben, todas las decisiones son decisiones de familia. La mía, el decidir buscar la candidatura en la presidencia de la República, fue una decisión familiar. Por eso, también quiero saludar y destacar a mi esposa Paulina, que está aquí, acompañándome en este y en todos los eventos. ¡Paulyna! 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 Su apoyo, su confianza, su decisión en el proyecto que encabezo. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Se ha hecho mucho por los dos gobiernos panistas. Mucho que tenemos que defender. Se ha hecho mucho en los programas sociales. Ese es el rostro humano de nuestro partido. El rostro panista. El rostro del bien común que se proyecta en programas como oportunidades. Como el programa de 70 y más para nuestros adultos mayores. Como el programa del Seguro Popular. Tuvo el PRI 70 años para ocurrírsele. Que también aquellos que no tenían salario, que no tenían un empleo formal, requerían de un seguro médico. Luego, tuvo que llegar el PAN. Y en los primeros años de gobierno, estableció el programa del Seguro Popular para los no asalariados. Para los que no están en un empleo formal. Para quienes tienen mayor necesidades. Así también pasó con las leyes de transparencia. 70 años tuvo el PRI. En esa pesadilla que vivimos los mexicanos. En ese mal sueño. En ese tropiezo de la historia. 70 años para ocurrírsele al PRI traer la transparencia al gobierno. Y simple y llanamente no se le ocurrió. Tuvo que llegar el PAN. Y en los primeros años de gobierno. De un gran presidente que fue Vicente Fox Quesada. Vino la transparencia a los gobiernos panistas. De la misma manera, en la obra pública, tuvieron que pasar todos estos años para que llegaran los gobiernos del PAN a ser el programa carretero más importante que ha habido, como el que ha hecho Felipe Calderón Hinojosa. En estos cinco años se han construido más carreteras que en toda la última década del PRI. Así gobierna, y gobierna bien Acción Nacional. Desde aquí, desde Puebla, que dicen, y que además lo creo que fue trazada por los mismos ángeles, tienen una ciudad bella, un estado magnífico desde aquí. Mi saludo al presidente de la República, al presidente panista, Felipe Calderón Hinojosa. Los saludamos desde aquí, presidente. Se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Yo quiero ser tu candidato para que la paz y la tranquilidad regresen a todas nuestras familias. En el problema de la seguridad es el problema que quiero yo resolver, en el cual me quiero hacer responsable. Por eso te pido tu voto y por eso quiero ser tu candidato. Quiero regresar esa paz y esa tranquilidad con los años y la experiencia que tuve en la Secretaría de Gobernación, en donde en cinco años bajamos a casi la mitad la violencia que existía en el país. A casi la mitad. Se dice fácil, pero recuerden ustedes que año con año iba bajando la violencia en el año 2000 al 2001, del 2001 al 2002 y así hasta el 2005 que salí de la Secretaría de Gobernación. Tuve la responsabilidad de la seguridad interior del país en esos cinco años. Y les puedo decir con toda confianza y claridad que en esos cinco años México estuvo en paz. Quiero aportar esa experiencia, quiero aportar ese aprendizaje para que la paz y la tranquilidad regresen a todos los hogares de México, a todas las familias. Veo que llega el presidente de nuestro partido, Juan Carlos Mondragón. Te saludamos con mucho afecto. Como ahora sí empezamos a tiempo, ¿verdad? Y yo creo que Juan Carlos venía un poco en los horarios de los eventos del PAN, que siempre suceden dos cosas. Una, se empieza con casi una hora tarde, o sea que llegaste temprano, Juan Carlos, no te apures, ¿eh? Para los estándares nuestros llegaste temprano. Y lo segundo, que está medio regular, es el sonido. Para que sea un buen evento del PAN, el sonido siempre falla un poco. No mucho, no mucho, porque no nos escuchamos. Tampoco se oye muy bien, pero ahí nos las llevamos medianita. ¿Me están escuchando? ¡Sí! Ah, entonces está mejor que siempre. Puntuales y con buen sonido. Mejor no podríamos estar aquí con la gran familia PANista. ¡Muchas, muchachos, 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 muchachos! Una de las cuestiones que quiero yo dejar sentado con toda claridad aquí con ustedes es que lo que a mí más me duele, lo que más me afecta, lo que más me conmueve es ver todavía mucha pobreza en el país. Les decía que se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Y ese mucho yo lo concentro en el rostro de la pobreza. En esa pobreza que al caminar de los municipios va floreciendo, en donde todavía hace mucha falta que lleguen los recursos y que lleguen de manera completa. Cuando llega el Seguro Popular, no llega siempre acompañado de medicinas, de médicos, de hospitales y de clínicas. Cuando llegan los demás programas, no siempre tienen el efecto de sacar a nuestros compatriotas que están en la pobreza de esa situación. Para mí, el bien común que defiende nuestro partido no es otro bien común, sino el de aquí y de la hora. No el de mañana, no el de pasado, no para después. El bien común es de aquí y es de ahora. Por eso, como presidente de la República, quiero asegurar cuando menos cuatro seguros para todos los mexicanos. Que por el hecho de ser mexicanos, cada mexicano o mexicana cuente con cuatro seguros. Ese es mi compromiso del bien común, aquí y ahora. Ese es mi compromiso Ese es mi compromiso para evitar el dolor, como decía don Manuel, don Manuel Gómez Morín, uno de nuestros pilares y fundadores, el dolor evitable y el dolor que causa la pobreza, la marginación y las carencias en las familias es evitable. Por eso, cuatro seguros. El primero de ellos, un seguro médico universal para todos, de la misma calidad y que debe estar soportado y financiado por el Estado mexicano. de la misma calidad para quienes estén en el seguro que para aquellos que estén en el Issste. De la misma calidad para todos los mexicanos. Un seguro, y este es el número dos, un seguro de desempleo. Hay muchos mexicanos y mexicanas que han buscado empleo y no lo encuentran, que llevan meses y yo veo la cara de angustia porque no alcanza para el gasto, porque muchas veces es entre el alimento y el no alimento. Muchas veces es entre poder inclusive pagar un transporte o no pagarlo. Por eso, un seguro de desempleo que sea un ingreso mínimo para todos los mexicanos que hayan buscado trabajo y no lo hayan encontrado. También, un tercer seguro, un seguro educativo para todos aquellos estudiantes, niñas o niños que quieran estudiar pero que no puedan por una causa económica. Yo creo que todos los padres de familia tenemos que hacer todo lo que esté de nuestra parte para que nuestros hijos estudien y aprovechen las oportunidades del estudio. Pero en caso de que no se cuenten con los recursos, el Estado mexicano tiene que aportarlos en un seguro educativo que se traduzca en becas para todos los estudiantes en México. Y para nuestros adultos mayores, decía que son cuatro seguros los seguros que nos podrían traducir el bien común en el aquí y en el ahora. Un seguro médico, un seguro de desempleo, un seguro educativo y un seguro de pensiones para todos nuestros adultos mayores. Aquellos que ya trabajaron y que están en sus años de retiro o semirretiro deben de contar con un ingreso mínimo y este ingreso junto con el de desempleo establecido por el Estado mexicano fortalecerá el mercado interno. Habrá recursos para el consumo y habiendo recursos para el consumo habrá industrias que puedan vender sus productos y esas industrias podrán generar también nuevos empleos. de esa manera es el bien común aquí y ahora. Por eso, amigos y amigas, por eso quiero ser su candidato. El próximo 5 de febrero ya faltan muy pocos días, menos de dos semanas. Nuestro partido ha convocado a la votación a todos los militantes y activos y adherentes como lo son ustedes. Yo les pido que me ayuden a ganarle a la línea, a la consigna y a la carreo. Que demostremos que aquí en Puebla hay panismo libre para rato, hay panismo para una victoria, hay panismo para una candidatura libre. Muchas gracias, muchas gracias. Les pido que el próximo 5 de febrero que es domingo nos ayuden no solamente yendo a votar ustedes, que también inviten a sus familiares. Yo digo que un panista nunca es un panista solo, siempre anda con la familia. Y como dice el dicho al que madruga, pues yo les pido que el 5 de febrero me madruguen, que se levanten tempranito, que vayan a misa a los que van a los que van en la mañana y que después, inmediatamente después, a votar. Les pido que además lleven a sus familiares y amigos. Tenemos que demostrar que hay un panismo libre, un panismo que va a defender la obra buena que han hecho las dos administraciones del pan, pero que también contamos con la independencia para cambiar las cosas que no están bien o las cosas que requieren transformarse. Les pido su voto con mucho entusiasmo, con mucha determinación, un voto de conciencia, pero sobre todo les pido un voto libre del panismo poblano libre que aquí está presente. Estando aquí con todos ustedes quisiera yo decirles por qué soy panista. Para mí es muy importante que ustedes conozcan lo que yo siento de mi partido y por qué estoy aquí pidiéndoles el voto. Mi padre que en paz descanse donde René Cris Luján él fue muy amigo de Manuel Gómez Morín, uno de nuestros fundadores más importantes del partido. Ya cuando don Manuel era mayor, muy mayor, invitaba él a su casa, a sus amigos más cercanos, a que tuvieran pues una plática, una tertulia, lo hacían los sábados antes de la hora de la comida y ahí estaban los amigos, uno de ellos era mi padre. de cuando en cuando me llevaba a mi papá no a platicar con los mayores, pero me dejaba allá afuera, me quedaba yo jugando con los nietos de don Manuel y un día le dije a mi papá oye, ¿tú crees que le pueda yo hacer una pregunta a don Manuel? Sí, hijo, nada más espérate a que dejemos de platicar los mayores, a que ya vayamos saliendo y ya cuando nos estemos despidiendo, pues tú le preguntas a don Manuel lo que le quieras cuestionar. Y así fue, acompañé a mi padre, se metieron a platicar los mayores, yo me quedé afuera jugando una cascarita ahí de fútbol con los nietos y ya cuando iban a salir que veo a don Manuel que ya se empezaba a despedir y yo dije esta es la mía. Me le paro enfrente a don Manuel y le digo oiga don Manuel, ¿le puedo hacer una pregunta? Se me queda viendo. Sí, cómo no, ¿qué me quieres preguntar Santiago? Pues le quiero preguntar por qué le puso pan al pan. Buena pregunta, ¿no? Estaba yo chamaco, tendría yo unos 12 o 13 años y entonces don Manuel me ve y me empieza a responder y ¿saben qué? No le entendí a su respuesta. Estaba yo chico, me dio una respuesta pues que les diré yo muy elevada y que me le quedo viendo así con el ojo pelón y me dice oye Santiago no me estás entendiendo pues no don Manuel no le estoy entendiendo me dice te lo voy a decir de otra manera le pusimos pan al pan porque México tiene mucha hambre ¿me entendiste muchacho? No, le dije así, sí, pues yo estoy aquí amigas y amigos por esa respuesta de don Manuel por más sencilla por más simple que parezca esta respuesta es a la que me llena el corazón porque yo sigo viendo mucha hambre ahora que estuve recorriendo los municipios de Guerrero el sábado y el domingo allá en Oaxaca vi mucha pobreza mucha ahí hay pobreza todavía ahí es donde tiene sentido que sigamos dando la lucha a los panistas pero también me doy cuenta que hay mucho dolor mucha injusticia hay mucha hambre para acabar con la injusticia del país mucha hambre para tener un sistema educativo de calidad mucha hambre para contar con mejores hospitales clínicas medicinas médicos mucha hambre de ver mejores carreteras transporte y más barato por eso estoy aquí por eso quiero ser su candidato y por eso quiero ser el próximo presidente de todos los mexicanos hambre hambre y ahí ahí tenemos al pan ahí es donde encuentra su sentido y su razón el panismo tengo mucha hambre también de ver a mi partido es decir a todos ustedes alzados alegres combatientes porque mi compromiso además es claro y aquí es mi corazón y el hambre que tengo de sacar al partido a todo el país de construir su victoria y sobre todo mi compromiso es claro y definitivo determinante si ustedes me dan el voto yo me comprometo que el PRI a los pinos simple y llanamente no regresa lo dejamos en la banqueta no regresa lo dejamos fuera 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 que se escuche fuerte fuera fuera vamos a construir entre todos nosotros una victoria alegre yo les pido a todos ustedes que saquen al panista rebelde que llevamos dentro todos al panista que no se deja al panista que no se echa para atrás al panista que no le da la vuelta a las cosas saquemos adelante a nuestro rebelde vayamos a la lucha conquistemos la candidatura y después con alegría y entusiasmo la tercera presidencia panista tercera presidencia panista de acción nacional para todo México muchas gracias y que Dios los bendiga muchas gracias